Nosotros venimos recorriendo la provincia, estuvimos en Esquel, estuvimos en Dolaun, estuvimos en Gaiman, en Rawson, en Trelew, y ahora estamos acá en Rawson, y parte de lo que estamos haciendo es presentando algunos programas que tiene el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para los clubes de barrio. Desde que asumió la gestión Matías Lamens, una de las propuestas que nos hizo fue pensar políticas por y para los clubes de barrio. Y en este caso, como decía Paula muy bien, escucharlo, porque parte de lo que nosotros venimos a presentar los programas, pero también lo que venimos haciendo en todo el país es sentarnos, escuchar, escuchar las problemáticas, hay algunas cuestiones que son generales y hay particularidades de cada una de las regiones. Es una buena época, también por eso estamos recorriendo, porque se están abriendo ahora los programas, uno ya está abierto, que es Hay Equipo, y el otro programa se llama Clubes en Obra, que es un financiamiento para infraestructura deportiva, que se abre el lunes 20 de marzo, con lo cual queremos contarles cuáles son los requisitos, explicarles cuál es la modalidad, y me parece que es el momento oportuno. Nunca el gobierno nacional había hecho una inversión así para los clubes de barrio. Siempre damos el mismo ejemplo, en el año 2019, previo a nuestra gestión, hubo subsidios para 40 clubes, y nosotros en el 2020 llegamos a 1.500 clubes, y en lo que va de la gestión ya vamos a 4.500 clubes, que fueron accediendo a los distintos programas. Nos llena de orgullo, pero es una decisión política del ministro de poner presupuesto para los clubes, y en eso estamos. Y muchas veces los programas no se conocen, por eso estas instancias y esta oportunidad también es para que todos los dirigentes y las dirigentes sepan que estos programas existen, y que se acceden desde cualquier lugar del país. Un club de la capital y un club de Chubut tienen las mismas posibilidades, porque se accede a través de internet y del mismo sistema.